El fundacionismo comienza a tener ciertos problemas. En ese intento por darnos una respuesta a esta segunda explicación, perdón, a esta segunda pregunta, que es la que nos lleva al metodismo, es decir, a pensar en el método de adquisición de conocimientos, es decir, el fundacionismo tiene un problema que es justamente el problema de la regresión. Parece que el escéptico todavía podría seguir presionando respecto a la idea de que en la cadena de justificaciones podríamos seguir todavía pidiéndoles cierta justificación en términos inferenciales o no directos a este fundacionista, ¿no? Justo para evitar ese regreso al infinito, es que aparece el coerentismo. Entonces, el coerentismo tiene un carácter normativo, acuérdense, porque esa es como una de las perspectivas que debe tener supuestamente la epistemología, no nada más describir qué es el conocimiento, sino también de cierta forma determinar de una forma normativa, o dar reglas, o dar un cierto parámetro de lo que sí vale y lo que no vale como conocimiento, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, ese orden lógico que es la coherencia, en el que hay principios lógicos, principios, ahorita vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de coherencia, ¿no? Pero particularmente pensemos en la lógica, ¿no? Sería uno de esos elementos. No es que sea, digamoslo así, la creencia sobre la cual se fundamentan las demás, sino que es un orden sistemático que nos compromete a nosotros con una serie de compromisos justificatorios. Entonces, la estructura misma de la coherencia ya es normativa, ¿no? No es que cualquier cosa caiga. Hasta ahí vamos. Pero, un poco tal vez donde está la confusión que Daniel hace ratito nos platicaba, bueno, me platicaba, es que, sin embargo, el fundacionismo, perdón, el coerentismo, en ese nivel, sigue estando todavía en una perspectiva metodista. ¿Cómo es que obtenemos nuestros conocimientos? Ah, bueno, integrándolos en una red de creencias que son coherentes entre sí. Digamos, tanto fundacionismo como coerentismo están en la misma arena de controversia, ¿no? Y lo que abona todavía, además de esta perspectiva, a la confusión, todavía, además de esto, lo que abona más, es que, de pronto dice Sosa, bueno, ambos, ¿no? Fundacionismo y coerentismo, podríamos llamarlos que están en una estructura fundacional formal. Ambos son fundacionistas, ¿no? Es decir, no hay como, en realidad, una diferencia del todo, ¿no? Entre unos y otros. Y argumenta por qué, ¿no? Ahora lo vamos a ver con las diapositivas, pero ahí está un poco esa idea de que ambos, fundacionismo y coerentismo, podrían formar parte de una misma, digamoslo así, de una misma forma de entender la justificación epistémica. a la que él le llama fundacionismo formal. Y va un poco a hablar de eso, ¿no? Fíjense cómo es ahí polémico, pero al mismo tiempo, él va a dar sus propias propuestas acerca de la, incluso, la epistemología de las virtudes. Pero bueno, ahí está un poco ese punto. No sé si he respondido un poco, Daniela, más o menos. Es decir, no es que el metodismo sea algo bueno o malo en sí, ¿no? En realidad es un camino que se toma en la epistemología cuando se pretende, pues eso, responder a la segunda pregunta. ¿Cómo es que conocemos, no? Más bien que a la primera, de qué es lo que conocemos. Y aquí, no sé si he más o menos dicho algo sustantivo que te haya ahí clarificado al menos alguna cosita. ¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, Daniela. No, sí, la verdad ya me queda un poquito más claro porque yo pensaba que eran como que antónimos, pero ya veo que no. Los que están confrontados, eso sí, son fundacionismo y coerentismo. ¿Y esto por qué? Porque el fundacionismo afirma que existen una clase de creencias cuya justificación es directa. Mientras que lo que piensa el coerentismo, esas clases de creencias, acuérdense lo que Alston llamaba creencias básicas, ¿no? O sea, son las creencias que de cierta manera, o sea, autojustifican todo lo que dice Will y todo. Al final ya ven que eso no se da, pero bueno, un poco es la idea, ¿no? Que estas tienen ciertas propiedades en el que al final dice Alston, la justificación de estas creencias no es otra creencia. Y esa idea de que tienen como cierta independencia lógica y todo, más o menos apuntaba hacia allá, ¿no? A que el respaldo que yo tengo para creer esa creencia, la justificación que yo tengo, la razón que yo tengo, no es otra creencia. Se ha pensado tradicionalmente que puede ser una sensación, ¿no? O una percepción, un conocimiento directo, inmediato, ¿no? Pero piensen que en el caso de Descartes, pues ese conocimiento inmediato, ese conocimiento directo, no es una sensación, ¿eh? El conocimiento inmediato, el conocimiento directo, es una intuición de la razón, no es de los sentidos, ¿no? Al contrario, lo que conocen los sentidos es mediato, ¿no? O sea, necesita una justificación a través de otras creencias. Pero el coyito, no, se justifica, no quiero decir si a sí mismo, pero, ¿no? O al menos tiene una justificación, y aquí este punto es importante, tiene una justificación no inferencial. Mientras que el coherentismo, y aquí es donde están enfrentados, fundacionismo, el coherentismo, mientras que el coherentismo nos dice que todas las justificaciones del conocimiento siempre son inferenciales. Es un conjunto de creencias. No hay una especie de independencia lógica de la verdad de una creencia a la verdad de otra creencia. De cierta manera, lo que nos justifica a nosotros creer en la creencia A es que se enlaza en términos coherentes o con cierto orden lógico o orden científico, orden con otras creencias. No que sean independientes. Y aquí, por eso, digamoslo así, es que se enfrentan, ¿no? ¿Qué nos querrá decir entonces el coherentismo? Bueno, que no existen algo así como creencias básicas. O bueno, vamos a darles un punto a los fundacionistas. Está bien, si existen, no juegan ningún papel en la justificación de nuestro conocimiento. No tienen ningún valor epistémico. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esas creencias básicas, si existen, si las tenemos, si ese conocimiento o esas creencias cuya justificación o cuyo saber o cuya validez no depende de otras creencias, pues ahí están, pero cuando nosotros hablamos de conocimiento, no nos sirven de nada. Les voy a poner un caso de un coherentista ya muy sofisticado. Esto tal vez no es, digamos, la perspectiva que tiene Ernesto Sosa, pero es una versión coherentista de la justificación que es muy interesante. Que yo he encontrado en Wilfried Sellars. ¿No? Wilfried Sellars. Creo que por ahí le subí también una capsulita de él en su chat. Ya ven que les atasco. Yo creo que ya han de tener jodido o ya los he de tener aburridos, pero, pues, ni modo, así se me da. Entonces, ahí le subí una cosita de Wilfried Sellars. Wilfried Sellars es un filósofo norteamericano muy influyente, muy, muy relevante, es muy importante. Sus herederos ahora, John McDowell y Robert Brandon, están dando clases en la Universidad de Pittsburgh. ¿No? Pues es un sueño dorado que he tenido desde hace algunos años, ir a estudiar con ellos y todo, ¿no? Realmente, ¿no? Estudiar aquí con... Wilfried Sellars ya murió, es un filósofo del siglo XX, pero John McDowell y Robert Brandon por ahí siguen. Entonces, este... Pues bueno, son mis filósofos favoritos, ¿no? Contemporáneamente hablando. Ahí sí, este... Está mi corazoncito y todo. Pero bueno, pues hay que hacer unos ahorros, ¿no? Para ir a Pittsburgh, en Pensilvania. Este... Bueno, en fin. Pero Wilfried Sellars tiene un artículo muy famoso, es al que me estoy refiriendo ahora, que ustedes pueden ver en estas cápsulas, que se llama El empiricismo o The Empiricism and the Philosophy of Mind y la filosofía de la mente. El empirismo se ha traducido y la filosofía de lo mental se ha traducido al español. The Empiricism and the Philosophy of Mind es un artículo de por ahí de los cincuentas del siglo pasado, en el que Wilfried Sellars está discutiendo una suerte de teoría de los datos sensibles, ¿no? Que estuvo muy de moda en la época, pues, del círculo de Viena, del positivismo lógico y que continuó, ¿no? Que digamos, es parte de la tradición a la que este filósofo se debe, ¿no? Y entonces, él es un crítico de esta teoría de que existe algo así como datos sensibles, ¿no? Y que estos datos sensibles son una especie como de conocimiento directo que nosotros tenemos de la realidad. Entonces, es una perspectiva empirista muy sofisticada. Esto que le estoy haciendo yo es un sopa maruchan así tres minutos y órale, ¿no? Pero, pues, es una cosa más consistente, obviamente, ¿no? Este, y obviamente ahí ya ustedes van a ver toda una discusión muy interesante, pero a lo que voy es que hay una crítica de Wilfrid Sellars hacia la idea de que estos datos sensibles que, según él, pueden ser analizados bajo la forma de enunciados del tipo, y aquí pongo comillas, me parece que veo verde o me parece que frente a mí está mi lamparita, cierro comillas, ¿no? Esos enunciados tipo serían de cierta manera esos reportes de nuestros contenidos inmediatos dados en la mente a través de la experiencia, ¿no? a través de los sentidos o como sea, y que no había ninguna mediación conceptual en eso. Entonces, Wilfrid Sellars, ahora no voy a agotar todo ese tema, es un tema muy difícil, realmente a mí me ha costado mucho trabajo entender ese artículo particularmente, y luego, bueno, lo que sigue, ¿no? Pero ese artículo me ha costado mucho trabajo entenderlo, ahí he tratado de hacer un esfuerzo, pero en el fondo Sellars, yo creo, es como la intuición hacia donde va, es que estos enunciados de esta clase, a mí me parece que frente a mí está un libro, o me parece que la taza de café es navideña, enunciados de esa forma, lo que hacen en realidad es desmarcarse o tratar de romper un cierto compromiso epistémico que se adquiere cuando alguien dice las cosas son de tal o cual forma. Cuando pasas nada más del compromiso de tu reporte de lo que tú piensas o tus estados mentales directos, inmediatos, a cuando pasas al juicio de así son las cosas, ¿no? O sea, la taza es navideña. Y dice Wilfried Sellars, esta clase de enunciados lo que pretenden hacer es sustraerse del compromiso de dar razones, de justificar sus dichos. Eso es todo. Eso es lo que nos están queriendo decir. Entonces, no juega ningún papel justificatorio porque justo lo que están diciendo estos enunciados supuestamente directos, aparentemente estos data, estos datos de los sentidos, en el fondo es una cosa muy, muy sencilla. No nos informan de cómo es la realidad. En todo caso, estos datos sensibles, así en un punto de vista muy naturalista, estos datos sensibles no nos hablan de cómo es el mundo, en todo caso nos hablan de algo muy limitado, de qué es lo que pasa en el ojo y en el cerebro y en todo el organismo de un individuo X, pues cuando se le expone a ciertas condiciones. O sea, no, no, es lo único de lo que yo hablo en ese caso cuando yo estoy dando un reporte de mis percepciones, pues es de mí mismo. O sea, los datos sensibles en el fondo tampoco me dan un conocimiento de nada o bueno, tal vez sí, de lo que le pasa a una persona cuando en su cerebro y en sus ojos y todo lo que sabemos con las neurociencias y toda esta filosofía de la mente y tal, ¿no? pero no sabemos si realmente la taza es amarilla, es verde o es navideña o es de Barney o de qué color es, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber si la taza es como yo pienso que la es o si realmente es de otra forma o qué, ¿no? Entonces fíjense esa perspectiva de Sellars en una visión coherentista. No hay justificación epistémica según Wilfred Sellars, es algo hacia lo que va a apuntar no solo él, también sus discípulos, ya se los he dicho, McDowell, sobre todo John McDowell, no, perdón, sobre todo Robert Brandon con una obra que se llama Making Explicit, hacerlo explícito, que tiene que ver con eso, ¿no? con que cada vez que uno afirma tener cierta verdad o cierto conocimiento, pues no es que en realidad estés diciendo algo más, ¿no? O estés añadiendole algo más a tus propios enunciados, tenga más contenido tu verdad. No, sino que en el fondo lo único que quieres hacer es recalcar que estás comprometido a que puedas sostener las conclusiones que se sigan de esa creencia. No solo te comprometes con la verdad de esa creencia, sino que también te comprometes al mismo tiempo con la verdad de lo que se pueda seguir de ella, ¿no? Ese es el compromiso. O sea, si tú estás diciendo que, por ejemplo, esta taza es navideña, pues, no sé, tal vez de ese enunciado se deba seguir que, pues, hay un arbolito de navidad, ¿no? Y bueno, pues aquí está la verdad de eso. Entonces, si tú crees que esto es navideño, también estás comprometido a creer que este arbolito que es aquí, pues, es navideño. Y también estás comprometido a creer que esta taza, pues, es de un color rojo con verde y con los colores de la navidad, ¿no? Porque eso es, decir que la taza es navideña. Te comprometes con eso, ¿no? Y que no es una silla, por ejemplo, ¿no? Que no es un martillo. Aceptar la verdad de eso, ¿no? También, o sea, pues claro, pues sí, porque si es eso, pues también es esto, otro. O sea, yo los uno, ¿no? No son independientes las verdades de uno de las verdades de otro, no se me explica. Ahora, con esta visión celarciana, ¿eh? Perdonen que si me fui un poco hacia otro lado que no hayan ustedes explorado, no importa, pero espero que al menos, este, digo, no importa que no me hayan seguido de todo, pero al menos que quede la idea central de que hay una especie de relación de compromiso justificatorio entre nuestras creencias y que ninguna es independiente de otra. Y en todo caso, ¿no? Si existiera alguna como estas sense data, estos datos sensibles, que fuera independiente una de otra, bueno, pues ahí, en todo caso, de lo único de lo que hablan es de lo que le sucede a un organismo humano cuando se le expone a ciertas condiciones. en realidad no nos habla de... Es enunciado, fíjense, es enunciado en el que yo digo me parece que veo una taza navideña, me parece que, ¿no? En el fondo lo que significa es a el cerebro de este individuo Francisco tal, este, bajo ciertas circunstancias se le activaron las fibras neuronales de no sé qué parte y eso significa que él haya visto rojo, ¿no? O haya visto la taza o... Eso es lo que quiere decir. No me dice si realmente la taza... ¿Qué es lo que nos importa a la hora de conocer, ¿no? Saber acerca de los objetos o dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que sepamos que queremos conocer? Ya lo vimos, ¿no? Objetos, ideas, representaciones, dependiendo, ¿no? Que contestemos a la primera pregunta. ¿Me siguen acá? ¿Sí me siguen acá? ¿Sí? ¿Ven la contraposición entre el fundacionismo que afirma que estas creencias básicas no depende de su justificación de ninguna otra creencia, sino de otra cosa diferente, que no es una creencia, y esta perspectiva más bien pues coherentista en la que la justificación de las creencias siempre va a ser inferencial. Y otra vez, cuando hablo de inferencia, acuérdense, no solo es la lógica, porque dentro de ese sistema de coherencia pues está está la lógica, la lógica juega un papel importante, ¿no? También la ciencia, pero no son los únicos, ¿eh? La lógica, la ciencia, las matemáticas, pueden ser que a lo mejor ellas estén pues en un grado más cercano al ideal de coherencia lógica, por decirlo, ¿no? Una coherencia así tipo perfección, ¿no? Puede ser, pero bueno, hemos visto que también las matemáticas pues tienen sus cosas, ¿no? Hay ciertas inconsistencias, ya lo vimos, este, bueno, en la teoría de conjuntos eso un poco se sabe, ¿no? Hay, este, que hay como ciertas contradicciones, fíjense qué curioso, ¿no? Las matemáticas, la reina de las ciencias, con algunas contradicciones a la hora de hablar acerca de los números, ¿no? Toda esta cosa de la aritmética, pues fue una crisis que se dio, ¿no? A principios del siglo XX, ya lo saben, hay varios matemáticos ahí muy famosos, ¿no? Este, Kurt Gödel, por ejemplo, es uno de ellos, Bertrand Russell, ya también otro filósofo matemático, en fin, este, Frege, pues otro filósofo matemático, y estaban metidos en esa cosa, hasta Husser, ¿no? Hasta Husser estaba en esa cosa sobre las matemáticas porque, pues, este, era un problema real, ¿no? carecía de fundamentación la teoría acerca de los números, entraba en una grave crisis la aritmética y, pues, ahí se pusieron a hacer mil costes matemáticos y, bueno, imagínense que se caiga la matemática, pues, bueno, ni modo, pero se cae y, pues, ¿qué hacemos, no? Tampoco es que sea la palabra revelada de quién, ¿no? Fíjense cómo en esa estructura piramidal jerárquica que habíamos hablado del conocimiento, aquí más bien tenemos como una visión, este, holística, ¿no? Sistémica, ya había yo hablado, ¿no? En el que cada uno de los elementos, pues, cumple cierta función, ¿no? Bueno, y si no, pues, igual y hay otro que sí lo pueda cumplir, yo había hablado, por ejemplo, de cómo, si de pronto no tengo dientes o no tengo saliva, pues, es difícil comer, pero aún y todo, aún cuando sea difícil, el estómago logra disolver ciertas cosas, ¿no? Aún y todo, ¿no? O sea, pues, sí, aunque las matemáticas fallen, digo que es muy importante, ¿no? Aunque el estómago falle, ¿no? Pues, ya uno podrá decir, bueno, sí, pero, pues, a lo mejor hay ciertas ondas, ¿no? Ahí le metemos ahí a una máquina esta para que sea su estómago nuevo o le hacemos un trasplante o lo que sea, ¿no? O sea, sí, aquí es como, claro, ¿no? Hay algunas otras creencias que no tienen ese grado tan alto de coherencia, como a veces creencias así de la vida cotidiana, ¿no? De todos los días. Pues, creer, por ejemplo, ¿no? Este, no voy a poner mis ejemplos de siempre, pero creer que si compro, pues, mi boleto de la lotería, ¿no? Y porque ya le recías a Judas, me lo voy a ganar, pues, esa justificación de mi creencia, pues, a lo mejor está más lejos, ¿no? De una coherencia más, con otras creencias, con todo un sistema, ¿eh? A lo mejor en el sistema de creencias, pongan ustedes de la superstición o de los San Judito hasta Deo, pues, ya, este, sí es medio coherente, ¿no? Creer que porque ya en la mañana le rezaste a esa Judita, pues, ahí ya te va a ir bien en ganar la lotería. A lo mejor en ese sistema, pero ese sistema, a lo mejor no es tan coherente como las matemáticas, ¿no? O como la física. O como otros sistemas de creencias que tienen un peso de verdad o una pretensión de verdad. A lo mejor, ¿no? Bueno, pues, ahí depende, ¿no? ¿Cuál será más coherente? ¿Cuál sistema de creencias será más coherente? O sea, a lo mejor uno dice, bueno, pues, este, ¿cómo va a ser que yo sea una persona tan incongruente que crea en San Judito hasta Deo, en la magia, las supersticiones y todo, y al mismo tiempo, pues, yo trabaje en el hospital nuclear donde hacen investigaciones pues, con átomos y todas estas cosas, ¿no? Ser un supercientífico o supercientífica. ¿cómo es posible, ¿no? Ahí es algo que mis creencias como que no muy cuadran, ¿no? Porque, pues, la visión de la ciencia a lo mejor me dice, no sé, que el mundo es de tal forma y mi visión así, pues, religiosa o supersticiosa o lo que sea, pues, me dice que es de otra, ¿no? Ahí puede haber niveles de inconsistencia. Son algunas de las críticas que se le han hecho al corentismo, dicho sea de paso, ¿eh? Esta especie como de relativismo, ¿no? Pues, habrá tantos sistemas de creencias como sujetos y, pues, si cada cual es coherente consigo mismo, pues, entonces, tú dale, ¿no? Así como me decía una vez un amigo que le estaba yo explicando Heidegger y me decía, hombre, pues, cada loco con su historia, ¿no? Pues, sí, así, yo me sentí ya al final de esa charla, yo decía, híjole, no, creo que no salió la clase, ¿no? Este, yo le estaba explicando aquí que le dasan y todo y yo, pobrecito, se me quedaba bien, no, pues, suena muy padre, todo es muy ordenado y coherente, pero, pues, cada quien, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, son algunas de las críticas que se han hecho a este cuarentismo. Bueno, antes de pasar a la exposición, no sé si quisieran comentar algo más, tengan alguna duda, alguna cosa que me quisieran decir antes de pasar a esta exposición, por favor. Si no, pues, ya me pongo yo aquí a presentarles mi pantalla. ¿Qué les parece? Permítanme un segundito. Tal vez haya cosas que igual, este, los puedan confundir un poquito, pero ahorita hablamos, ahorita hablamos de eso, ¿no? Sobre todo ciertos términos con los que no solemos estar familiarizados, ya lo saben, por ahí, por ejemplo, apareció esta idea de actitud proposicional, es un concepto clave que aparece aquí. También aparece el concepto de superveniencia. entonces, seguramente, seguramente, algo, algo les va, les va a hacer, les va a hacer ruido, pero pues ahorita, ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, miren, ya les comparto aquí la pantalla. Ustedes recordarán, venimos justo a estas preguntas, ¿no? El particularismo tiene que ver justamente con responder a esa pregunta sobre qué se conoce y lo que se conoce son datos sensibles, eso es lo que se conoce, por eso es algo particular, eso es lo que se conoce, o se conocen ideas, o se conocen objetos, o se conocen representaciones, ¿se acuerdan? Aquí, esto para mí era muy importante hacerles notar esa suerte de idealismo que hay en, que hay en, en el propio, en el propio Descartes, ¿no? ¿se acuerdan? Con este énfasis que yo les decía, es que los que, lo que nosotros conocemos del mundo exterior no es los objetos, sino las ideas que tenemos de ellos, y las ideas que tenemos de ellos no son las que nos vienen a través de los sentidos, sino son las ideas de la razón que obtenemos, que son, que tienen un determinado lugar en el espacio y que ocupan cierta forma, nada más, pero eso es lo que nosotros conocemos, no conocemos qué es verde o que es azul, según Descartes, acuérdense, eso es muy incierto, lo único que es cierto es que este objeto está frente a mí, ocupa un lugar en el espacio, frente a mí, y que tiene cierta forma, pero ahí yo conozco mis ideas, yo no conozco directamente las cosas, lo que conozco, acuérdense, directamente es mi mente, eso es lo que directamente conozco, perdonen que yo sea tan enfático en esto, pero realmente, pues es la modernidad, o sea, es que aquí está el punto clave de la modernidad, ¿no? Este carácter, aquí ya vi que está Nacho con nosotros, haciéndonos el honor de visitarnos, este carácter subjetivista, este carácter idealista, acuérdense, idealista en el sentido de que lo que conozco son ideas, no de que lo único que existan sean mis ideas, no, sino de lo que conozco son mis ideas, ¿no? Y que yo no puedo, digamoslo así, tener un conocimiento si antes no ha pasado por mi propia crítica, porque lo que yo conozco son mis ideas, de eso estoy más seguro que de lo que me dicen los libros, lo que me dice la gente, lo que todo aprendí yo en la escuela, no, 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 son mis ideas, entonces, yo soy responsable de mi conocimiento, acuérdense, este punto es central, bueno, no me voy a cansar de repetirlo, ya ahí lo saben, porque esto es parte del ideal emancipatorio del conocimiento que propone Descartes, bueno, cierro con eso, pero entonces, ahí por eso está algo particular, porque según la teoría fundacionista, lo que se conoce es algo particular, y en frente al escepticismo, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos ya hablado, le hemos dado muchísimo al metodismo, y también este metodismo, que es decir, que como lo conocemos, pues es de cierta manera determinar un método, de manera directa, o de manera inferencial, nos da lugar a estas dos perspectivas, ¿no? Tanto a afirmar cosas de las cuales nosotros no tenemos ninguna razón, que eso es ser dogmático, o afirmar o negar, ¿no? Algo que no es evidente, como tanto la perspectiva escéptica, ¿no? Son como los dos riesgos que se corren. Para evitarlos, porque en ese metodismo, pues ya lo vimos, el fundacionismo parece que es insuficiente, es insuficiente, ya hemos hablado de estas dos metáforas también, ¿no? Y bueno, pues ya hacia, es insuficiente, digamos, pensar esta perspectiva, ¿no? Y ya pensemos ahora en una visión, pues muy dogmática, acerca del fundacionismo, según la cual existen verdades o conocimientos o creencias básicas, ¿no? Y bueno, pues hay algunos problemas aquí, y es que, pues a la hora de hacer una lista de cuáles son esas verdades, ¿no? Pues resulta que no hay tantas, ¿no? O bueno, a ver, díganme algunas de esas verdades evidentes, así que, auto-evidentes, ¿no? Que no necesite ninguna justificación de otra creencia. El cóyito, ah, bueno, este es el cóyito, ¿no? Tenemos una. ¿Alguna otra verdad así, auto-evidente, cuya justificación no depende de otra creencia, o que se auto-justifique, o, digamos, cualquier versión que ustedes tengan del fundacionismo? Parece que no hay muchas, ¿verdad? Entonces, como que tan pocos cimientos, pues este, es muy difícil construir todo nuestro conocimiento, ¿eh? Y además, también, en el número dos, ¿no? Hay muy pocos conocimientos, vamos a llamarlo así, no inferenciales, que sean entendidos que sean entendidos de esa manera como creencias básicas, como conocimiento directo. Podemos tener conocimientos no inferenciales, pero que no sean creencias básicas. como cuáles, ¿qué conocimientos no inferenciales? A ver, yo les voy a poner aquí un ejemplo, que no necesariamente se remiten a tener una creencia directa, a tener una justificación directa, ¿cómo cuáles? Yo les voy a poner aquí un caso tomado de Kant, de estos conocimientos no inferenciales, a ver qué les parece. O sea, hay algunos conocimientos que no son inferenciales, pero que no necesitan el respaldo de esas creencias supuestamente que no necesitan justificación de nada, ¿no? O de ninguna otra creencia. Que se autojustifican o se justifican de forma directa o son auto-evidentes o como le llamemos, depende de su versión. El ejemplo de Kant que les voy a dar pues es el de los, no sé ustedes qué les gusta usar, tenis, zapatos, zapatillas, guaraches, botas, bueno, a mí me gustan los, a mí me gustan todos, pero generalmente uso tenis, ¿no? Generalmente. Este, entonces, me gustan los tenis, ¿no? Sneakers o zapatillas, como les llaman. Y entonces, hay como un conocimiento que nosotros tenemos que no depende, digámoslo así, de ningún concepto, de ninguna oración, de ninguna proposición, de nada, conceptual, a eso me refiero, este, que tiene que ver con ponerte los zapatos en los pies adecuados, ¿no? ¿Cómo sabes tú distinguir entre un zapato derecho y un zapato izquierdo? Si no saben distinguir, pues, díganme, ¿no? Ya, les ayudo, pero, todos los días lo hacemos, ¿no? Además, ahí no hay como, a ver, denme el concepto de zapato derecho, denme un concepto de zapato derecho. Si ustedes dan el concepto de zapato, se aplica para el derecho y para el izquierdo, ¿no? O el de guante, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo distinguen un guante derecho de un guante izquierdo? Lo está haciendo al revés, ¿no? Guante derecho de un guante izquierdo. Vemos el concepto de guante, vamos a pensarlo lógicamente, ¿no? A ver, ¿un guante qué es? Pues, es una tela, ¿no? Hecha así, una funda para las manos, ¿no? Puede llegar al antebrazo, puede cubrir hasta un poco pasado el hombro, bueno, perdón, no el hombro, sino pasado aquí, el bíceps, ¿no? Pasando el codo o lo que sea. Pues sí, ya tenemos nuestro concepto, pero cuando nosotros tenemos que identificar entre un guante blanco, perdón, un guante derecho y un guante izquierdo a la hora de ponérnoslos o un zapato, un tenis o una bota o unas plataformas, lo que les guste usar. Plataformas, ¿no? Porque luego se cae la gente y da mucha risa, la verdad. Pero bueno, eso no es algo que tú sepas como de forma, perdón, aquí voy a ser muy descuidado, ¿no? Como de una forma teórica. O sea, aquí no hay ningún concepto, ¿no? Aquí no hay ningún enunciado o ninguna proposición que tú tengas que analizar o algo así, para saber qué es. Y sin embargo, lo sabes, ¿no? Y no necesitaste, fíjate aquí, apelar. Ah, no, pues es que lo vi de forma directa y entonces yo, pues no. Aquí, ¿cómo lo sabemos eso? Ah, pues porque tenemos un conocimiento de la geometría, ¿no? Sabemos algo de geometría. Sabemos identificar izquierdo, derecho, pues es geometría básica, ¿no? Hay la justificación de ese conocimiento, o sea, de saber cuál es el... No pasa, por eso digo que es muy kantiano, no pasa por el entendimiento, no pasa por los conceptos, pero tampoco quiere decir que es un conocimiento inmediato de la realidad, porque para que yo pueda saber izquierda y derecha, tengo que saber geometría. ¿La geometría presupone que yo puedo identificar arriba, abajo, izquierda, derecha? Pues claro, ¿no? Los lugares, un lugar, a ver, adelante, atrás, a un lado, ¿no? Aquí, en diagonal. En eso se va, en eso se justifica mi conocimiento de cómo, ¿qué es un guante de derecho, que es un guante izquierdo? Sí, pero, pero eso lo sabes, no, aunque no sabemos los fundamentos de la geometría, por Dios, ¿no? Muchos de nosotros, no quiero decir que todos, pero, pero ahí está, ¿no? Entonces, no, al final, la justificación de esa verdad o de esas creencias que tenemos no inferenciales, pues tampoco dependen de estas creencias básicas. Y bueno, ya ser escéptico, pues no sea, no sé, yo les preguntaba ahí en su tarea, ¿no? Si ustedes veían una posibilidad de ser escépticos o escépticas, ¿no? ¿Qué les parecía este, serlo o no serlo, ¿no? Obviamente, Sosa, pues, va a decir que no es tan, tan, tan cierto, ¿no? ya lo he dicho, este punto, ¿no? El coherentismo, pues, entonces es una especie de alternativa contra esta falla del fundacionismo y obviamente, pues, estas pretensiones normativas que tiene la epistemología se dan en el criterio de coherencia. es el nivel de coherencia el que determina lo que cuenta o no cuenta como justificación, ¿no? Para nuestras creencias. Espérenme tantito, dejen, voy por mi agüita porque, deme un segundito, ¿no? Está, está muy raro esta condición climática, deme un momentito. ¡Qué increíble! Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, algo que me quieran decir, alguna señalamiento, nada? Pues, hasta aquí todo bien. Ya. Ya es más claro, de hecho, no sé cómo no me había dado cuenta de la distinción. Ya, ya quedó. Bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues, qué bueno, así pasa, ¿no? No, no, no seas tan dura contigo misma, así sucede. Bueno, vayamos un poco más rápido, vayamos un poco más adelante porque son varias las diapositivas que aún faltan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estas críticas coerentistas que se hacen al fundacionismo. En primer lugar, hay como una especie de presupuesto que tiene el fundacionista. ¿no? Y aquí es donde aparecen estos términos así como raros, ¿no? Pues, obviamente, estamos tratando con un epistemólogo ya contemporáneo. Entonces, aquí ya digamos, vamos a tener que utilizar estas palabras, ¿no? Estas de actitud proposicional. proposicional, bueno, las actitudes proposicionales, ¿no? Son términos, se ha popularizado mucho en la filosofía analítica, para referirse a justamente estas perspectivas subjetivas, ¿no? Que puede tener alguien respecto a la verdad o falsedad de una proposición. como por ejemplo dudar. Francisco duda de se abren las comillas y se introduce la proposición. ¿No? El sujeto S, aquí se los voy a poner en su, el sujeto S, duda, esto es la actitud proposicional, y puede ser duda, piensa, cree, ¿no? etcétera. Reflexiona, es la actitud que uno toma, que algún sujeto toma, S, duda, ve, qué, y aquí se pone la proposición, hoy está haciendo demasiado calor, en la ciudad de Tuxla. Ese, pues yo, ¿no? Francisco, ustedes. Dudo, creo, pienso, reflexiono, sospecho, me imagino, quiero creer, lo que, es la actitud que yo voy a tomar respecto a la verdad o falsedad de, y aquí pongo mi proposición, esa es la proposición, hoy está haciendo demasiado calor en la ciudad de Tuxla. y entonces se cree y podemos dividir en el análisis, ¿no? Por una parte está el propio contenido de la proposición, hoy está haciendo demasiado calor y por otra parte está la actitud proposicional que toma alguien, ¿no? ¿Qué actitud tomo yo frente a esa verdad o falsedad? Esto es muy, muy interesante, es muy importante además, les ha quedado claro, no tiene mucha complicación pero es muy importante hablar en términos de actitudes proposicionales porque ese es el supuesto del fundacionista, el fundacionista cree que estas actitudes proposicionales creer, dudar, pensar, etcétera, son estados mentales. se refieren a ciertos procesos mentales y en esto hay que tener mucho cuidado porque acuérdense desde Descartes hemos heredado la idea de que la mente es algo diferente al cuerpo. Eso abre un diabolismo. Las explicaciones de la mente no se pueden dar en términos físicos porque son dos cosas diferentes. Yo no puedo decir que mi conciencia, que mi mente es producto de la física y la biología y la química de mi cerebro porque eso es una cuestión material y la mente, el cógito, la conciencia no es material. El alma es inmaterial, dice Descartes. Son dos sustancias diferentes. Fíjense lo importante que es esto. Entonces, si las creencias y todo son actitudes proposicionales, pues son contenidos mentales, pertenecen a una clase distinta, o sea, en una metafísica dualista en la que existirían al menos estas dos, mente y materia y pues tienen unas propiedades distintas a los de la materia, estos estados mentales. fíjense, esto es bien importante, habrá otros que no sean dualistas, puede haber algunos que sean monistas, es decir, que crean que solo existe una sustancia, la materia o la mente, no importa, pero en el fondo es un asunto en el que se mezclan varios aspectos, ya lo ven ustedes, metafísica respecto a que existe, sustancias materiales, sustancias inmateriales, filosofía de la mente, la llamamos ahora, una teoría acerca de la conciencia y pues epistemología, ahí están metidos. Entonces, es un tema muy duro, pero este es un supuesto que tiene, ¿no? Ahora, sin embargo, no todos estados mentales, no hay todos, no hay estados mentales que digamos, perdón, no todos los estados mentales, por otra parte, son actitudes proposicionales. Y el ejemplo más típico de un estado mental, un poco para que tengamos, es la idea del dolor. Adelante, adelante, ahí escucha alguien, adelante, adelante, a ver, no los veo, a ver, vuelvo. Sí, soy yo, maestro, soy Nacho. Adelante, Adelante, Nacho. Bueno, estaba escuchando, en estos estados mentales, mi pregunta es, ¿qué tanto influye la realidad? La realidad en su, ahora sí que, en toda su extensión de la palabra, o si solamente son estados que se crean a través de la mente, la realidad no tiene nada que ver, y solamente son formados, tal vez incluso, por la misma razón, no sé si me podría explicar un poco eso. Sí, justo sobre eso va, ¿no? A ver, ¿cuáles son los contenidos de esta mente, ¿no? Y qué, a ver, a ver si lo puedo decir mejor. Pensemos en el caso cartesiano. Para el caso cartesiano va a haber ideas en la mente cuya existencia dentro de nuestra mente no necesita que nosotros tengamos experiencia alguna o ningún contacto con la realidad, ¿no? Por ejemplo, son las ideas innatas. O sea, hay ciertas ideas que la mente tiene, ciertos contenidos mentales que la mente va a tener pero que no dependen de un contacto con la realidad en términos empíricos, por ejemplo, ¿no? Algunos otros sí. Por ejemplo, las ideas de color, las ideas que provienen de los sentidos, eso sí, pero ¿qué pasa con esas ideas según Descartes? Aunque vienen de los sentidos, no, para él no, 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 en cierta medida no pueden ser el fundamento de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, si se dan cuenta, parece que a Descartes y a los empiristas en realidad la gran pregunta no era ¿de dónde sale o de dónde surge nuestro conocimiento? ¿Cuál es el origen de nuestras ideas? Sino más bien ¿cuál es el límite de ellas? O sea, no de dónde surgen, sino ¿qué las vuelve válidas? Más allá del hecho de dónde surgieron, ¿no? ¿Qué les da su justificación? A ver, no sé si me estoy explicando bien. Estos estados mentales, ¿no? Digámoslo así, uno podría tomar una perspectiva innatista. Bueno, pues tenemos ciertos estados mentales ya innatos, ¿no? O podríamos tomar una perspectiva muy empirista tipo Aristóteles en el que no hay nada en nuestra mente que antes no haya pasado por nuestro sentido, por ejemplo. Muy empirista, ¿no? Ahora, no es que esa pregunta no esté, no sea importante, ¿no? No valga la pena. Pero, al menos en el caso cartesiano, el origen de las creencias no importa tanto como su certeza. No critica los sentidos porque vengan de un mundo material, sino los critica porque en realidad nos engañan, no nos dan certeza. No porque no nos den ideas, nos dan un montón de ideas. pero esas ideas son confusas, son oscuras, siempre cambiantes. Ahí, bueno, si los sentidos me diesen certezas, pues me quedo con ellas. Pero, ¿qué me dio certeza? La razón, ¿no? Entonces, ahí es como no tanto la pregunta sobre de dónde vienen nuestros estados mentales, sino cómo podemos nosotros justificar que a partir de ellos conocemos el mundo. Ese es el punto, ¿no? Uno puede ser, fíjate, porque puede llegar uno a un idealismo extremo, como en el caso leibniziano. El caso de Leibniz es bien, bien padre. Para Leibniz, en la monodología, lo dice al principio, dice él, nuestras almas, nuestras conciencias son como una especie de mónadas. Mónada es una palabra griega que significa unidad, ¿no? Uno solo. Y estas mónadas, ¿no? Dice él, no tienen contacto una con otra, ¿no? No tienen ventanas, ninguna de ellas se toca, se comunica entre sí. Y sin embargo, dentro de ellas, dentro de estas mónadas, está contenido todas las verdades del universo. ¿No? Entonces, uno no necesita salir y dice él, yo por eso soy de la idea, dice Leibniz, ¿no? De que, si ustedes quieren entender mi filosofía, primero entiendan el platonismo. es decir, de que el conocimiento es una especie de recuerdo. Que cuando yo conozco, lo único que hago, dice Leibniz, es pulir la mónada de mi alma con algo que ya sabía. Entonces, para Leibniz, no es necesario tener contacto con el mundo real. La conciencia, la razón, por sí misma, en su propia reflexión, llega al conocimiento sin necesidad de nada. Sin necesidad de los sentidos, sin necesidad de otros personas que me lleguen y me ayuden y me digan, oye, este libro, que fíjate que me lo recomendaron y tal, dice Leibniz, eso en realidad me da, ya está inscrito dentro de mi alma y lo único que yo tengo que hacer es pulir ese espejo que es mi razón para que logre reflejar todas las ideas del universo que están contenidas ya en mi conciencia. Pero nada más que como no ejercito esa reflexión y nada, tuve tiempo, pues no me doy cuenta, ¿no? Es una idea loquísima esa de Leibniz, yo todavía no la sigo entendiendo, ¿eh? Por ahí va esa idea, este, Juan, Nachito, es decir, este, ¿qué papel juega nuestra conciencia? Aquí uno puede decir, bueno, estos contenidos mentales, nuestra mente, pues, de cierta forma es receptiva, lo recibe, la realidad los provoca, o uno podría también sostener, este, pues que es nuestra propia razón, ¿no? que nos provoca. No sé si va por ahí tu comentario, Nacho, tu duda, ¿no? ¿Qué papel juega nuestra razón a la hora de, este, de determinar sus propios contenidos, ¿no? Sí, sí, claro, la misma razón e incluso creo que también el, el mismo, el mismo cerebro, ¿no? Que es por ahí en donde, en donde empezamos a, a, ahora sí que, no sé cómo expresarlo, sino a, a, este, a desglosar, creo que por ahí, por ahí puede, aunque no son propiamente conceptos de la modernidad, esas cosas del, del cerebro, pero sí un poco va por ahí. Muy bien, muy bien, sí, si ustedes lo ven, este es un debate que se dio también, o sea, ¿qué papel juega la razón en el conocimiento? Según los empiristas, tipo John Locke, tipo Hume, pues la razón, este, no había que hacerle mucho caso en realidad porque, no solo era el origen de nuestro conocimiento en los sentidos, sino para ellos el límite de todo nuestro conocimiento siempre es la experiencia. Y la razón, nuestra mente, es siempre receptiva. nuestra mente necesita recibir impresiones para poder crear. Mientras que en el racionalismo, tipo Descartes o esta idea leibniziana que les he dicho, pues nuestra razón es completamente activa, ¿no? Juega un papel activísimo, o sea, es nuestra propia razón la que construye los objetos de conocimiento. No tiene que esperar a recibirlos para tener ideas. Ella construye sus propias ideas y con eso hace conocimiento. Son dos visiones que hubo en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Bueno, XVI y XVII, XVIII todavía, pero más XVI y XVII, ¿no? Entonces, ese es un papel importante. Bueno, dicho esto, perdón que me esté, pero es que son temas que a veces están ahí ligados. Podemos ver, por ejemplo, además de este supuesto, también el fundacionista tiene una especie como de teorema, ¿no? O de tesis que pues tiene que defender, ¿no? Y es que los estados mentales en forma de actitudes proposicionales en realidad no tienen ningún contacto directo con la realidad. Porque están mediadas por el lenguaje, las dudas, las creencias, ¿no? O sea, cuando tú dices, es que yo dudo, estás usando el lenguaje. Entonces, lo que no tiene un contacto directo, directo con la realidad, ¿no? Este, pues no puede ser una garantía en contra del error. Entonces, hablar de que estos estados mentales, ¿no? Tipo, actitudes proposicionales, pues no pueden convertirse en la base de nuestro conocimiento porque no se tocan de forma directa con la realidad. Es una de las cosas a las que lleva, esa contradicción a las que lleva el propio fundacionismo, ¿no? descubrimos que estas actitudes proporcionales, entendidas como estados mentales, pues están mediadas por conceptos. Y al estar mediadas por conceptos, como cuando yo les decía, ¿no? platico aquí yo con mi psiquiatra, me siento triste y entonces ya vamos descubriendo de mi sentimiento, de mi sensación física, orgánica y todo, al concepto que yo le estoy poniendo, hay un abismo, oye, porque pues es que sí estoy triste, pero además de triste siento, no sé, como amargura y melancolía y frustración. O sea, es muy difícil a veces decir que efectivamente que me podría yo equivocar, ¿no? Claro que sí. Porque ya es un poco el trabajo que hacemos con el psiquiatra, ¿no? A ver, oiga, este, a ver, esa alegría que usted diga, esa euforia, ay no, pues que es la euforia, ¿no? Porque ni sé qué es la euforia, me podría yo equivocar, a lo mejor sí, yo estoy diciendo que me siento desesperado, pero en realidad tengo euforia. Ah, bueno. Entonces, eso no se puede convertir en un fundamento, ¿no? Y el segundo lema o la segunda conclusión o la segunda tesis a la que se llega con el fundacionista es que si un estado mental no incorpora actitudes proposicionales, es decir, como por ejemplo el dolor, entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer relaciones de justificación? O sea, si una, a ver, si un estado mental no incorpora conceptos, entonces, ¿cómo lo relacionamos en términos lógicos? O en términos epistémicos. Entonces, ahí viene de nuevo lo que yo les decía de Céllars, ¿no? O sea, estos estados mentales, estas vivencias, vamos a decirlo así, internas de las personas, pues no, si no tienen conexión lógica con nada, pues entonces, ¿cómo van a servir para justificar? ¿Cómo pueden servir para apoyar creencias si no tienen ningún, si no están medidas por conceptos, si no tienen ninguna relación con otras creencias, ¿no? Y eso es algo que el fundacionista no explica, Descartes no explica cómo el coyito le da toda su justificación a lo demás. Ahí es donde lo atacan, en realidad, al propio Descartes, ¿no? contemporáneos. Le dicen, oye, pues tú tienes que justificar también el coyito. Porque, pues, pero es que es independiente toda justificación, y bueno, como este, que es independiente, que no es conceptual, que es inmediato, que es no es que, tiene todas esas propiedades para poderse relacionar con estas creencias, porque, de otra forma, a ver, tú no puedes mezclar peras con manzanas, a menos de que te hagas tu licuado para la vista, ¿no? Y le pones zanahoria y avena. Pues ahí lo mezclas, sabe horrible, ¿no? Pero tú mezclas peras con peras, ¿no? Ah, pero en este caso, no. Entonces, ahí aparecen ya estos primeros críticas que se van a hacer hacia el coerentismo, perdón, hacia el fundacionismo por parte del coerentista, y pues aquí habría que decir, ¿no? Pensar, si es posible que todas las justificaciones de nuestras creencias deban recibir apoyo de otras creencias, ¿no? Por ejemplo. Aquí como que podríamos nosotros cuestionarnos si realmente es cierto lo que nos dice el coerentista, de que todas nuestras creencias necesitan estar respaldadas entre sí. que la justificación de mi creencia no se da de forma uniyectiva, ¿no? Uno a uno, sino que se da de una forma holística. También podríamos sospechar, ¿no? O sea, también podríamos, digamos, como ya nos mostró Alston, de las, de que no todo fundacionista llega a esa idea de que tenemos que ser infalibles en estos contenidos mentales, supuestamente creencias básicas, ¿no? O sea, ya habíamos visto con Alston que no necesariamente el hecho de que tengamos una creencia no inferencial o básica implica o significa que esa creencia sea infalible, que no nos podamos equivocar acerca de ella. ¿Nos podemos equivocar? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, podríamos aceptar de cierta forma que ciertas creencias pueden servirnos de justificación para otras, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Este, se cumpla con ciertos criterios. Parece que eso es lo que nos está queriendo decir el fundacionista en el fondo, ¿no? Digamos, eso sería lo que podríamos rescatar. Que hay creencias que necesitan menos grado de justificación que otras. Hay otras que necesitan un mayor nivel de corrección en sus estándares, ¿no? Y otras que menos, ¿no? Se parece que eso es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Y ahora, justamente, este segundo lema, segundo lema, ustedes lo recordarán, es decir, la idea de que este estado mental no es conceptual, no incorpora una actitud proposicional, parece que se mueve en un esquema intelectualista de la justificación. Es decir, parece que el coherentista, fíjense, y este es el punto, está creyendo que la justificación epistémica es una hija, yo aquí le he puesto parásito, de las relaciones inferenciales de la lógica, de las relaciones lógicas. El coherentista parece creer que estar justificado es seguir ciertas relaciones lógicas. y ese modelo de justificación, obvio, se llama intelectualista porque depende de conceptos, del intelecto, Verstern, le llama Kant en alemán, para distinguirlo de la intuición. Verstern, el intelecto, el entendimiento, la capacidad conceptual de nuestra conciencia, la capacidad lógica, la que nos permite hacer clasificaciones, hacer modus tolens, modus ponens, hacer razonamientos, hacer conjeturas acerca de la ciencia, ¿no? O sea, no nada más es una cuestión puramente lógica, formal o lógica matemática, ¿no? También involucra otras relaciones inferenciales, ¿no? Yo le llamo materiales, que tiene que ver con el principio de causalidad, tiene que ver con las relaciones del espacio y el tiempo, en fin, pero en el fondo es intelectual, es una capacidad del intelecto, ¿no? Conceptual. Pero, bueno, pues no todas las justificaciones son intelectualistas, puede haber justificaciones epistémicas no intelectualistas, sobre eso hay un montón de temas, pero no me voy a meter ya en eso, porque si no, nunca acabamos, ¿no? y bueno, algunas consecuencias de este modelo fundacionista, pues es que esta variante, digamos, podemos hacer una crítica, a ver, si nosotros criticamos el modelo fundacionista, en el fondo también se nos cae el coerentismo, porque el coerentismo, lo que pretende hacer es, de cierta forma, en esa carrera metódica, en esa perspectiva metodista, corregir ciertos errores del fundacionismo, pero si nosotros atacamos al fundacionista, entonces ya no es necesario el coerentismo, ahora, si aceptamos el modelo fundacionista, pues también parece que ya no tiene mucho caso hacer epistemología, ¿en qué sentido? cuando habla Ernesto Sosa de epistemología sustantiva, pues es que ya llegamos al fundamento de nuestros conocimientos, y al final de cuentas, la teoría del conocimiento, de lo único de lo que se va a tratar, es de averiguar las relaciones que nos llevan, de las creencias inmediatas, a las creencias inmediatas, eso va a ser toda la teoría del conocimiento, un trabajo de traducción, tradúceme la teoría de Einstein, la más maravillosa que hay, super teórica, super conceptual, en el nivel más abstracto, tradúcemela a los datos de los sentidos, y ahí vas a encontrar su justificación, yo no tengo alma de secretario, soy epistemólogo, de lo que se trata es de averiguar qué es el conocimiento, ¿a poco eso se conoce? Entonces ya nos olvidamos un poquito de hacer epistemología, no sólo en el sentido de describir qué es el conocimiento, sino también de pretender establecer cierta norma, cierto estándar, oye, pues no todo va a ser conocimiento, ¿cómo vas a creer? O sea, de cierta forma ahí es la perspectiva cartesiana, ¿no? Y el conocimiento, no cualquier cosa vale como conocimiento, ¿eh? Cualquier cosa vale, tenemos que ser muy estrictos, ¿no? Según Decat, ¿qué es el conocimiento? Saber distinguir, ¿no? Lo que sí es de lo que no es, y eso, pues ya implica tener una cierta norma, y fíjense, al último, Sosa hace una conclusión muy extraña, ¿no? Dice que si nosotros realmente nos comprometemos por esta idea fundacionalista, pues también, este, y la criticamos, ¿no? Obviamente, ya estamos en contra de eso, y nos metemos en este debate clásico, pues también parece que hasta en la ética perdemos la idea de, o la posibilidad de dar norma. eso me parece a mí muy relevante y esto se conecta justamente con su ética, perdón, con su epistemología de las virtudes, ¿no? Que bueno, ya hacia el final de esta presentación espero decir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sigue un poco la argumentación, de esto ya he platicado, ¿no? Sobre la argumentación del regreso, por qué es que surge el coherentismo, ya hemos visto, ¿no? Cómo opera el argumento del regreso, yo creo que es innecesario, ¿no? Volver sobre él, es uno de estos tropos, pero bueno, ahí lo pueden ver de nuevo, y bueno, se nos habla justamente de estos dos niveles, ¿no? del fundacionismo y ahora sí se entiende al fundacionismo como un proyecto unitario, tanto del coherentismo como del fundacionismo. El fundacionismo formal, pues es el que sí tiene esa propiedad evaluativa, ¿no? O normativa. Digamos, y el sustantivo, pues es eso, ¿no? es solo el nombre, ¿no? Es de cierta forma nada más dicho, ¿no? Es un fundacionismo, pero que no necesariamente evalúa las condiciones del conocimiento. Ambos, ¿no? O sea, tanto el fundacionismo sustantivo, que es una forma de coherentismo, bueno, que es una forma de fundacionalismo, y el coherentismo en el fondo son, o forman parte de una misma estructura del análisis del conocimiento, ¿no? Y aquí, a partir de este momento, el artículo de Sosa, pues se va a encargar de tratar de hacer una especie como de reivindicación del fundacionismo. vamos a tratar de elaborar el fundacionismo, pero ahora bajo, pues tratar de hacerlo como si fuese una teoría de la justificación realmente pues poderosa, ¿no? Y esto es de llamar la atención, porque también Alston, si ustedes lo ven, está a favor del fundacionismo, con todo y los ataques que se han dado, ¿no? Esto es bien interesante. A partir de esto yo pensaba, bueno, ¿por qué será tan importante rescatar el fundacionismo o darle una reivindicación? ¿Qué es lo que hay ahí? Más allá de los errores ya señalados al propio Descartes, lo que nos ha dicho Will, lo que nos ha dicho Lerer, todo esto que nos ha dicho ahora el coherentismo, etcétera, ¿por qué rescatar el fundacionismo? Y realmente no creo tener una respuesta, pero mi hipótesis será algo así como, porque de cierta forma el fundacionismo responde muy bien a la estructura, al esquema clásico del conocimiento, a esta definición, creencia verdadera y justificada. es la mejor actividad de la justificación, para esa definición del conocimiento no hay otra, la mejor, es la más natural, no importa si eres empirista o si eres racionalista, tanto Locke como Descartes estaban de acuerdo en el fundacionalismo formal, es decir, que nuestras creencias deben cumplir con cierta propiedad X o Phi para que valgan como conocimiento, ser verdadera, ser cierta, ser claras y distintas, tienen que tener una propiedad para que nosotros y ese aspecto sí es algo que comparten, ¿no? Entonces, no sé, yo lo reflexionaba, no tengo una respuesta, un poco mi hipótesis, que encaja bien el fundacionismo en este análisis de la definición tripartita del conocimiento, ¿no? Como creencia verdadera y justificada. Y bueno, justo ya en esa reestructuración o en esa pues reinterpretación del fundacionismo, ¿no? Este, el propio Ernesto Sosa nos propone su teoría de la sobreveniencia, supervivenance en inglés, ¿no? superveniencia también se traduce, ¿no? Overviolence, ¿no? Bueno, que es una cosa muy extraña de la filosofía de la mente, a mí me cuesta mucho trabajo entender esa idea, pero bueno, aquí vamos a ver un poco qué nos dice la lámina. El fundacionismo, entonces, según esta teoría de la sobreveniencia, no crean que es albur, ¿eh? No, no se lo tomen albur, por favor, así se llama, ¿eh? Sobreveniencia, y no lo vayan a ocupar luego como albur tampoco, porque no es un albur. Entonces, el fundacionismo puede presentar condiciones no epistemológicas, por eso es relevante, porque a lo mejor sus ansiedades no son del todo epistémicas, ¿no? Pero pueden servir de apoyo para una justificación. O sea, si alguna creencia de cierta manera se encuentra justificada de forma adecuada debido a cualidades de la percepción o la memoria o las inferencias, ¿no? que no son estados mentales que tienen actitudes proposicionales, es probable entonces que cualquier creencia que obtenga su justificación mediante la percepción, la memoria o la inferencia, pues también estará justificada. o sea, el fundacionismo, aunque ya deja de jugar un papel realmente importante en epistemología como una, como que esas creencias básicas sean fuente de la justificación de todas nuestras creencias sí pueden prestar cierto apoyo no epistémico, no epistémico, como me acuerdo, me acordé de que tal, ¿no? o lo percibí, ¿no? o sea, estas actitudes proposicionales, ¿no? Cualquier creencia que provenga de esa vía es probable que esté bien justificado. Es probable no sé si esto se entiende, es decir, estas creencias básicas no tienen el mismo estatus justificatorio que las creencias. No va a haber nada mejor que justificar una creencia con otra creencia, pero aunque pues estas condiciones supuestas que deben tener las creencias básicas que hable el fundacionista no tengan un estatus tan relevante, sí pueden servir de apoyo. nos pueden ayudar a obtener una justificación para esa creencia aunque ellas mismas no sean la justificación, no sé si me explico. y de ahí pues todas estas, todas las que vengan de estas creencias y bueno pues ya pensemos en tres grados de este fundacionismo en esa perspectiva y el grado más bajo el primer grado es en el que esta sobreveniencia es decir que las propiedades que vienen o que se obtienen a través de estos estados mentales no epistémicos caen bajo ciertas clases muy restringidas. solo unos muy muy limitados ¿no? de esas creencias nada más. Luego ese es el primer grado ¿no? en el que muy pocas creencias van a tener esas propiedades que les permitan servir de respaldo a las demás. Pero también está el segundo nivel el nivel intermedio en el que se presentan algunos principios que nos pueden permitir la explicación de forma general de ciertas condiciones en las que podemos nosotros recurrir a esas justificaciones aunque no sean epistémicas ¿no? aunque sean en este sentido ya lo he dicho ¿no? básicas y por último ¿no? ya el fundacionismo más general si uno es el estricto el otro es el intermedio el tercero es el más general pues simplemente es una teoría ¿no? o sea esas creencias básicas son una especie de teoría simple en la que se me especifica cuando se obtienen estos apoyos estos apoyos justificatorios no epistémicos eso es lo que me refiero entonces dependiendo de estos tres niveles si creemos que solo algunas pequeñas clases de estados mentales caen bajo esto ¿no? o tenemos explicaciones más generales o tenemos una teoría general en ese nivel nos vamos a nosotros comprometer con el fundacionismo y justamente aquí aparece pues la estructura de la digamos del conocimiento como una especie de elevador o de pirámide invertida en el que hay un ascenso doxástico ¿no? o dóxico doxástico o dóxico por la palabra griega doxa ¿no? que significa creencia entonces de pronto fíjense la idea del fundacionista es que vamos a ir ascendiendo ¿no? de la propiedad uno a la propiedad tres ¿no? en nuestras creencias las creencias básicas tendrán un origen en la percepción sensorial pero para que nosotros tengamos una justificación de esas pues necesitamos adicionarle otra proposición ¿no? que los sentidos funcionan bien entonces fíjense la primera creencia básica necesita una justificación posterior y entonces en ese nivel es donde tengo yo que ascender en términos de creencias y se criticará pues al fundacionismo que simplemente no se puede tener una fe ciega en las cosas para mantener una justificación lo que nosotros necesitamos es tener una especie como de confianza ¿sí? pero razonada y para eso necesitamos el fundacionismo para ese ascenso doxástico por eso a pesar de que sea ya una especie casi como de reliquia y que todo el mundo lo haya criticado pues lo mantenemos ¿no? porque una versión fuerte de este ascenso doxástico es decir de esta idea que les estoy diciendo nos hace ver que todas las creencias básicas en el fondo van a necesitar de creencias o de otras creencias para mantener su propia justificación otra vez volvemos al argumento de la regresión al infinito o la circularidad mejor dicho ¿no? porque se supone que son las creencias básicas las que justifican a todas las demás pero al final en la cadena de justificación vamos a regresar que esas creencias básicas necesitan ser justificadas por otras creencias pero ¿qué tiene de malo? pues a lo mejor decimos no pues está muy mal y todo no porque lo que nos enseña es que necesitamos ascender en la confianza razonada de nuestras creencias eso es lo que critica el fundacionismo por eso es tan importante el fundacionismo eso es el punto hacia el que va no es lo que critica es el punto hacia el que va el fundacionismo ¿no? ahora si uno tiene esta idea de la argumentación o esta idea de la del ascenso doxástico o dóxico la idea de Sosa sobre la superveniencia o la sobreveniencia es decir que podemos identificar ciertos estatus no epistémicos como justificaciones este parece que ya es innecesario o sea se cancela la posibilidad de tener una justificación que no necesariamente sea conceptual o epistemológica otra vez volvemos a la a la a la teoría intelectualista ¿no? las justificaciones solo son lógicas solo son conceptuales solo son las que se dan en términos diferencias y aquí es donde Sosa va a entrar en su perspectiva con la mejor versión que hasta ese momento tiene de fundaciones ya lo vieron ¿no? Coherentismo fundacionismo se pelean fun 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 naiván perfecto cada uno va sacando sus argumentaciones sus críticas contrarréplicas y todo para llegar al punto en el que Sosa va armar la mejor versión del fundacionismo y lo va a criticar con su teoría tenemos porque si es bueno tener al fundacionismo podemos hacer una lista creo que si al menos nos quedamos con esta idea de que el fundacionista nos pide una especie de confianza razonada o nos lleva a eso parece que habremos ganado bien esta clase ¿no? y justo para evitar el problema de la circularidad aparece el coerentista ¿no? bueno ya hemos hablado también entonces se plantea en esta última ya para estas últimas secciones que puede haber un mínimo de creencias un conjunto de creencias mínimo vamos a llamarle uno un conjuntito uno de creencias que pueden tener cierta coherencia entre sí y que bueno a lo mejor este conjunto de creencias se pueden insertar en otro conjunto de creencias vamos a llamarle alfa y como tanto el primer conjunto y perdón uno como el conjunto alfa son coherentes ¿no? entre sí pero fíjense también podría darse el caso que exista por ejemplo un conjunto de creencias que sea coherente con alfa pero que sea toda la negación de uno es coherente con alfa pero es incoherente con uno ahora acuérdense que uno es el mínimo básico de las creencias si no tenemos uno entonces no tenemos nada ahora si nosotros queremos meter este conjunto de creencias número dos pero que entran en contradicciones con el número uno pero que no entra en contradicción con alfa entonces ya nos perdimos esto que parece ser muy enredado ¿no? esto que aparece aquí como nueve coherentismo y fundacionismo sustantivo lo que nos está señalando o lo que nos quiere llamar la atención es que el coherentista tampoco tiene muy claro qué entender por coherencia porque si solo entendemos por coherencia el orden lógico o el orden tipo llamémosle de las teorías científicas pues entonces no estamos muy lejos de ser fundacionistas como ya lo ha señalado el propio Sosa o sea estamos en el mismo proyecto del fundacionista porque eso pasa ¿no? o sea hay creencias que entran en contradicción con otras creencias más básicas les voy a poner un ejemplo tomado de Wittgenstein ¿no? dice Ludwig Wittgenstein en un libro que se llama sobre la certeza nos pone este ejemplo yo se los pongo ahora a ustedes imagínense que hay un niño que es un rey un niño rey pero no psicológico sino el niño un niño que es príncipe pero que él es rey y él nunca ha salido de su castillo ¿no? nunca ha salido de su castillo él vive encerrado en su castillo y se le ha hecho creer se le educó así fue criado de que cada vez que él lloraba llovía en el mundo exterior esa fue su creencia ese fue eso que vamos a llamarle uno el conjunto mínimo de creencias cada vez que yo lloro entonces llueve allá afuera así lo educaron entonces el niño lloraba y llovía pues es el rey llovía y el ejemplo de Wittgenstein continúa es muy coherente ¿no? o sea ese conjunto de creencias de que cada vez que llueve de que cada vez que llora es muy coherente pues con las vivencias que él tiene vamos a llamarle esas vivencias alfa ¿no? pues el niño llora y ve que afuera en el patio del palacio está lloviendo y que la gente regresa mojada y que adentro ya se hizo un lago y todo y pues dice pues llueve ¿no? entonces es coherente lo que me dicen de que está lloviendo con de que yo ahora mismo estoy percibiendo todo esto bueno el ejemplo de Wittgenstein continuó insisto y dice un día este niño sale del castillo ahí termina el ejemplo cuando tú sales del castillo pues el niño sale del castillo pues se da cuenta que la realidad no es así como le dijeron ¿no? digo pues él llora a lo mejor y sigue haciendo calor o no pasa nada ¿no? en cambio no llora y de pronto llueve pero claro ¿no? o sea el sistema de creencias de ver que está lloviendo y de que la gente se moja cuando llueve es muy coherente con estas nuevas creencias vamos a llamarle ahora dos ¿no? que son incoherentes con la educación que recibió este rey pero esta educación que recibió este rey es el mínimo que tenemos para referirnos a algo de coherencia es que ese era su mundo ¿no? era su orden que él tenía entonces aquí ya tenemos un grave problema no sé si lo logran ver en el coherentismo ¿qué pasa cuando tenemos dos sistemas de creencias incoherentes entre sí pero coherentes para un mismo sujeto entre sí son incoherentes pero pues yo en este momento estoy diciendo pues yo veo que llueve aunque no esté lloviendo y pues veo que cuando llueve la gente se moja y hace río como cuando yo me educaron de que si yo lloraba llovía hay cosas que son coherentes ¿no? en fin ejemplos hay muchísimos pero este es un punto interesante que ataca justamente la idea de que no tenemos nosotros todavía como definidos de forma adecuada la idea de coherencia ¿no? entonces parece que va a haber alguno de estos aunque sean coherentes llamémosle uno o dos que no esté justificado porque va a entrar en contradicción aunque no entren en contradicción perdón aunque no entren en contradicción con las creencias de alfa ¿no? o con las creencias alfa ahí está un problema contra el coherentismo ¿no? entonces para mantener la justificación de una creencia pues tenemos que tomar en cuenta otros factores antes nada más que la coherencia ¿no? uno de ellos propone Sosa pues el origen de la creencia por eso es que él dice que las creencias provenientes de la percepción o de la razón o de lo que sea son infalibles y aquí viene este punto ¿no? o sea este es el verdadero problema la noción de infalibilidad si me puedo o no me puedo equivocar respecto a el origen de esas creencias directas pero bueno de todas maneras podemos seguir argumentando ¿no? ni siquiera las percepciones pueden ser infalibles podemos aplicar el argumento de la elevación dóxica ¿no? a ver bueno entonces ¿qué justifica tu creencia? ahora por otra parte también podemos justificar o podemos arguir que una experiencia pues siempre una experiencia una vivencia siempre se impone siempre siempre es algo que nosotros no decidimos ¿no? y en ese sentido es algo que puede dar origen a una creencia esto se le concede al fundacionista ¿no? o sea sí sí se le concede que puede haber experiencias que den origen a creencias eso sí se le concede puede haber vivencias sensaciones o como le llamen conocimientos directos que pueden dar origen a creencias pero el fundacionista se va a aferrar a que estas creencias son infalibles y que esa percepción es algo que se impone o sea que tú no puedes este decir que no no sé si me explico ¿no? es irresistible dice Descartes ¿no? o sea como cuando abro los ojos y pum ¿no? ya veo tu fea cara ni modo ¿no? no lo quiero ver pero pum se me pone enfrente oye ni modo se imponen esas percepciones ¿no? sensorial ahí nuestra mente para usar un poco el lenguaje que estábamos empleando hace rato es pasiva solo recibe la impresión nada más eso se lo concede Sosa ¿no? pero bueno ya vimos que hay algunas otras cosas que no porque pues aparece ya de pronto este mismo dilema pero bueno ya estamos casi por la hora tampoco los quiero yo aburrir ya estamos casi por cerrar este tema ya me falta muy poquito sobre hablar hablar un poco sobre esto pero pero este bueno ¿qué nos espera para la siguiente clase? terminar un poquito Sosa y la lectura de Ernest Nagel acuérdense que se siente ser un murciélago de la tercera unidad y pues estar pendientes de los videos que suban ¿no? nada más tarea pues está pendiente para varios el ensayo sobre Alston bueno el reporte de lectura sobre Alston y creo que no más no sé yo creo que por aquí lo dejo para ya no abusar del tiempo del otro maestro también y bueno pues si quieren comentar algo es el momento a reserva de eso si no bueno aquí veo el chat ahora dice Nacho suena como la historia de Buda bueno pues no sé no sé a qué específicamente a qué te referías sobre esa historia de Buda ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?